Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis arroba Elvis con Z rojas y jose arroba jose geek lml. Esta vez vamos a hablar de el precio de la historia. Sí, vamos a hablar sobre eso. Bueno, ya, en serio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el precio de la historia. Obviamente vamos a tocar el programa de History. ¡Un demonio, Rick! No estoy de acuerdo con eso. En general, yo creo que el capítulo va a girar en torno al show de History Channel, El Precio de la historia. Sí, en inglés no tiene nada que ver con historia y se llama Pound Stars. Oiga, sí, eso es interesante, ese puede ser un primer punto a analizar. Y en España se llama La Caza de Empeños. A todo gas. A todo ver gas. Para quienes no sepan qué es, es un show de History Channel que está al aire desde el 10 de julio del 2009. Se desarrolla en Las Vegas, en Estados Unidos. Lleva 15 temporadas y un total de 522 episodios al momento de la grabación de este podcast. Ay, lleva hartos. Tiene varios como spin-offs o series relacionadas. Por ejemplo, tiene una versión de Pound Stars en el Reino Unido. Locos por los Carros, Los Restauradores, Cazadores de Tesoros. Eso de los Cazadores de Tesoros me parece, bueno, más adelante podemos abordar un poquito más porque... No, yo no me lo he visto. Yo sí lo he visto. Y ahí tiene como también en lugares, tiene una parte en Indiana y bueno, en fin. Son como igual, gente que va a chatarrerías y dice, oh, mire, me encontré un anuncio de Coca-Cola, los 30, ¿cuánto vale? 10 dólares, listo, tómese, lo vendo. O sea, lo compro y luego lo revenden por 800, 900. Ah, ok. ¿Qué más decir del precio de la historia? Tiene 7.2 sobre 10 en IMDb y... ¿Qué es IMD? IMD. Pues es un sitio web donde se califican series y películas y cosas. Ah, ok. Gracias. ¿No lo conoces? No, no, solo conozco Rotten Tomatoes. Ah, bueno, hablando de Rotten Tomatoes, curiosamente tiene 100% de puntaje de la audiencia. O sea, a todo el mundo que la vio y entró a Rotten Tomatoes, le encantó esa serie. Vea, pues, ¿qué más podemos hablar? Que es una tienda de empeño, haga de cuenta como los compra y venta que hay en el barrio, ese de que se compra oro y plata. Sí, pero más fino, más grande. Sí, y donde van ricos a empeñar cosas. Pues yo nunca he visto un man... Así, llevado de la puta. Llevado de puta, es como, no, vengo aquí a empeñar mi teléfono, mi televisor. ¿Y quién lo firmó? Nadie. Ah, no, se lo vamos a recibir. Y es en Las Vegas, ¿no? Eso ya deja mucho que decir. Sí, no, básicamente cuenta o contaba ya con cuatro personajes. ¿Ah, sí? Está Richard Benjamin, el viejo Harrison, que murió el año pasado a sus 77 años. En el que nunca se reía. ¿Siempre era como...? No sé, yo nunca me la vi, güey. ¿A lo bien? Me vi anoche dos episodios. ¿Entonces por qué va a hablar eso? Porque usted me dijo que habláramos de eso. Yo anoche, o sea, yo conozco y sé lo que pasa y anoche... Ustedes que conoces son los memes, Mike. Sí, por eso. Pero yo sé lo que pasa en la serie. O sea, usted no sabe la relación entre Chum Lee y Rick. Sí. Chum Lee es el amigo del hijo. Sí. Y ya, no sé más. No, Mike. No, no podemos hablar así. Yo mejor no. Bueno, entonces, el viejo es el fundador de la Casa de Empeño, que se llama Golden Circle Pound Shop. La fundó en 1989. Trabaja con su hijo, Rick Harrison, que es apodado El Observador de Tiro o Calvo Sábelo Todo. Que es un obsesionado por las armas y por las cosas musicales. O sea, el man le paga lo que sea, lo que usted quiera, si usted tiene un disco o una guitarra autografiada por tal. O sea, el man moja cuco con eso. Yo no soy del fandom del precio de la historia. O sea, no... Pero debería verselas buena. O sea, hay cosas en las que uno ve y... Uy, parce. Un man que tiene una pistola de la guerra civil de tal coronel. Uno como, uye, en serie esa vaina es así. Bueno, ya vamos a hablar de eso porque, pues, de todas formas yo... Pero fíjese que es buena. O sea, a mí me gusta. Y antes era solo el movimiento como de la tienda y de los objetos. Pero luego los personajes fueron teniendo un carácter, una personalidad. Y chocaban y habían historias conjuntas que se repetían en los... Que se repetían a lo largo de los episodios. Sí, no, eso puede ver en Wikipedia. Que también hay drama familiar. Sí, claro. Bueno, entonces también está Cody Harrison, que es Big Hoss. Que es el hijo de Rick y, por tanto, nieto del viejo. Que es el gerente de operaciones diario de la tienda y hace la mayoría de las compras. Sí. Y está Austin Roderl, alias Chum Lee. El Chum Lee. ¿Y por qué le dicen Chum Lee? No sé, huevo. Bueno, eso sí nunca se ha dicho ahí. O no me he visto el episodio en que narra en el pasado de la vida de Chum Lee. El man solo llega y es un gordo de mierda. Es el amigo de la infancia de Cody Harrison, de Big Hoss. El man es obsesionado por las cosas pop. O sea, zapatillas, juguetes y videojuegos. Es así como... Y en muchos episodios el man la caga y, obviamente, se genera otro drama y, en fin. No, la serie es buena. O sea, él es como el comic relief. Sí. Sí, ese es el personaje cómico ahí. El que saca chistes. Solo porque es gordo, ¿verdad? Todos son gordos. ¿Qué putas tiene contra los gorditos? Todos son gordos. Sí, ¿no? Sí. O sea, no... Creo que es la primera serie en que el gordo no es chistoso porque todos son gordos. Sí. Ok, yo estuve viendo y me surgió la pregunta de Parse y los manes, ¿en serio saben tanto? ¿O es por la magia de la televisión? Como que llega alguien con, qué sé yo, una estampilla de tal cosa. Y de una cortan y vuelve a entrar. Y dice como, oh, sí, esa estampilla. Las estampillas en 1835 se hacían de esta forma y de la otra. Así que te daré 10 dólares. Y la persona venía pidiendo 500 mil dólares, algo así. Pero mi pregunta es, Marica, ¿les llegan con cualquier maricada y saben resto del tema? Yo creo que... Bueno, pues son... No sé si es magia de la televisión o... Yo creo que en parte y parte, ¿no? Pues tampoco podemos desprestigiar a Ricky el conocimiento que ellos tienen. Además, sabemos que en Estados Unidos la historia, como vimos en episodios pasados... Si no las han escuchado, vayan. No van a escucharlo. Pero en Estados Unidos sí hay una educación muy fuerte en cuanto al tema de historia. Entonces, está muy enmarcada. Se ven los colegios. La gente sabe qué pasó, qué no pasó. Quiénes son los buenos, quiénes eran los malos. En fin, hay un conocimiento. Y puede que ellos, pues sí, vayan leyendo. De hecho, hay un episodio en que... Supuestamente Chumlee es el burro, es el bruto, el tonto de la tienda. Sí, el hermano es el comic relief de la serie. Y entonces, Rick lo reta y le dice como... Si de aquí a la tarde, ¿en qué cierran la tienda? Pues nunca la cierran porque es 24 horas, pero como que... Es 24 horas. Es 24 horas abierta. Y terminan... Como termina su turno, si me dice al menos 15 presidentes que hemos tenido de... Aquí en Estados Unidos, pues le doy un bono o bueno, una marcada así. ¿Y usted podría hacer eso? 15 presidentes. 15 presidentes de Colombia. Bueno, sí, presidentes de Colombia. ¿Podría? Sí, yo diría que sí. A ver, 10 presidentes. 10 presidentes de Colombia. Que no sea Duque ni Uribe. Santos, Pastrana, Samper. Lo está haciendo regresivamente. Samper, Rafael Reyes, Simón Bolívar, Santander. Y se me escapan, se me escapan. ¿Qué pasa? Nosquera. Se me escapan Laureano. Rojas Pinilla. Y... Vuelve, 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 vuelve. Marica, no me acuerdo más. Concha. Concha, claro, José Vicente. Y entonces... Otra crítica que le tengo al show es... Parce, si la gente le diera por vender las cosas por internet, ese programa se acaba. Es que yo no sé cómo se origina el programa. O sea, cómo deciden ir y empezar a grabar esa caja. Pues es History Channel, güey. O sea... ¿Qué se puede esperar de History Channel? Y eso que en 2009... Sí, o sea, hubo un oscurantismo en History Channel, que tuvieron que sacar History 2, como... Pues vamos a seguir vendiendo esta basura que nos está dando plata, pero vamos a sacar otra vez. Vamos a volver a las raíces y sacamos History 2. Sí. Y otra crítica que le tengo, qué pena ser tan crítico, la verdad es que me entretiene. No es algo que yo diga como, uy, hoy me voy a sentar a hacer maratón del precio de la historia. Sino, pues bueno, si está ahí y usted medio se aguanta el doblaje de mierda que tiene todas esas series de History... Sí, es el mismo man. Pues vale la pena verlo, como que a uno le entretene más si uno es ñoño de la historia. Pero... Y ni siquiera, o sea, ni siquiera es que usted tenga que ser ñoño. O de los negocios. Es que es una serie muy simple en su idea, ¿no? Va la gente, vende cosas y ya. Pero digamos que... El drama de la negociación. El drama... Sí, estaría contento si me diera 5 mil. Y el otro le dice, oh, no, pero... La verdad estoy dispuesto a darte 2 mil solamente. Y cosas así. Sí, venderla... Es el drama desinteresante. Venderla güeaita. La güeaita. Bueno, y que... Bueno... Es que es muy simple. Y las personas ven... Yo creo que ahí... Y que va a ser un tema central aquí en este episodio del podcast es el valor del pasado reflejado en las cosas. Yo creo que eso es lo que engancha a las personas. Sí, también. Y ahí es donde va mi crítica. Parce, llevan cosas muy valiosas. Y estos hijos de putas lo cogen sin guantes, sin tapabocas. Le dan la vuelta, lo huelen, lo soplan. Marica. En los episodios que me vi anoche, cogían un libro. De principios del siglo XIX. Y el man lo abría, le daba la vuelta sin guantes. O sea, eso es tenaz. Eso no se hace. Qué putas. Y además que esas cosas normalmente están conservadas en casas de gente normal sin ningún tipo de protección. En áticos. Por eso. Entonces, no, no, no. No, no. Eso es muy peligroso tanto para el documento como para usted. Pues, sí, digamos. Pues no sé, no sé si se presenta. Eso me defendió como profesional. Ok, claro. Eso nunca me había pensado. Nunca había pensado en eso, ¿sabes? O sea, no me había fijado en cómo es el trato. Digamos que los episodios que he visto cogen las pistolas y tal. Y sí, o sea, sin guantes y nada. Sin ningún tipo de precaución tanto de la salud como tú dices de la persona. Y el estado del objeto. Sí, es que es eso. Bueno, eso ya dejémoslo en remojo para que, bueno, si usted en algún momento le muestran un documento. 100 años para atrás. Si son de 100 años para atrás. Póngase guantes, tapabocas. O sea, por favor, cuide el documento. Sí, hemos conocido casos en que la gente va al archivo, al archivo histórico, que son documentos de hace 100, 200 años. Y ha ido sin guantes o con guantes y aún así le salta una cara y le salta un hongo. Eso es peligroso, se toca tomar antibiótico, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, manito, ojo con eso. Ah, bueno, y al fin y al cabo es history, ¿no? Aunque history nos ha dado, o pues para mí me ha dado una lección muy importante, y es que sí se puede monetizar la historia. Es que usted solo piensa en plata. Maricas, pues entonces, ¿qué? ¿Es que usted vive de aplausos o qué, huevón? No, no soy artista. El prestigio, usted es del prestigio. Sí, claro, o sea, literal, hicieron una fórmula exitosa, con una idea muy simple, e hicieron millones con el pasado. Sí, pero bueno, yo más adelante quiero que hablemos de qué tipo de pasado, qué tipo de historia, porque los objetos son valiosos. Por ahora sí me gustaría preguntar un poco, teniendo en cuenta lo que sucede en el show, lo que conocemos nosotros, ¿dónde reside el pasado, sí? O sea, ¿cuál es la importancia de esos objetos, por un lado? Y realmente, ¿qué le da la importancia a esos objetos? Claro, claro. Esa es la pregunta, ¿dónde está el pasado? ¿Si está en nuestras cabezas o están los objetos en los documentos? Bueno, yo soy una de las personas que dice que el pasado no reside en el objeto. El tiempo sí está en el objeto. Es decir, una mesa dice, no, es que esa mesa es de hace 100 años. Es de edad de antaño. Es de tu, como los días de tu, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, el tiempo se ve reflejado en la mesa, claro, por los cambios químicos, no sé, el paso del tiempo se ve reflejado en el objeto, pero el pasado no está en él. Y eso es lo que nos han querido vender. Es el discurso lo que se dice de ese objeto. Ok. O sea, es el pasado reside en lo que decimos de los objetos. Porque si, digamos, veo una... Y de los documentos, de paso. Claro, sí, obviamente. La espada de Simón Bolívar solamente es importante por lo que hay alrededor de ella, no por el objeto como tal. Claro. A menos que sea una espada de Vibranium o de Valerian Steel o algo así, algo fantástico. No, es un pedazo de metal. Sí, eso es. Es como el bolígrafo con el que firmaron el Acuerdo de Paz. Es un bolígrafo... Pues es una bala, tiene un valor simbólico. Ajá, pero somos nosotros lo que llenamos, que el objeto material como tal no... Los átomos que lo componen no... Ahora, sería diferente si fuera un, como tú decías, un material que ya no existe. No sé, hagas de cuenta que antes se hacía un tipo de hierro con tantos porcentajes de no sé qué, y eso ya no se puede hacer. Diríamos que el objeto en sí ya contrae un... Un valor histórico. Un valor histórico en cuanto al material, ni siquiera al objeto mismo. Sí. Bueno, entonces... Yo soy uno de los que dice eso, ¿no? Yo, la verdad, no sé. Sí, no, yo podría estar en este momento para fines de este episodio estoy de acuerdo contigo. No, pues si tiene algo que debatir, dele, dele. No, es que lo que iba a decir es como la historia material, pero en últimas la historia material es eso, es coger los objetos y situarlos en el tiempo y darles su importancia sonrónica. O sea, sí, es darle revelancia, pero digamos que el pasado no recibe en el objeto como tal. Excepto, tal vez, cuando ya hablamos de muchísimo tiempo, donde sí se le puede aplicar el carbono 14 y todos los demás métodos de adaptación. Claro, bueno, bueno, sí, claro, eso ya sería un caso aparte. Ahí sí tiene un valor, ¿cómo se dice? Vamos a usar una palabra elegante, valor intrínseco en el objeto. Explícate. En sí mismo. Explícate qué es intrínseco. No lo sé, Rick, pues yo diría que el objeto es importante por sí mismo y no por lo que digan del objeto. Sí, es por ejemplo en el Museo Nacional aquí de Colombia hay una manta que dicen que fue de un... Creo que es Atahualpa, bueno, en fin, era como un... es un trapo que decía... Una galletilla ahí, esas que usan para limpiar él. Decían que perteneció a personajes de la realeza del Imperio Inca. ¿Y eso qué es? Creo que de Atahualpa, no sé qué hacía aquí, alguien la tenía ahí guardada. Pero le hicieron lo que tú dices, la prueba del carbono 14, y resulta que no era de la realeza, pero sí como de una clase media. Pero sí data de ese año. Sí, pero no le perteneció a nadie importante. Pero no le perteneció a nadie importante. Eso es lo que me lleva al siguiente punto, ya entrando a discutir un poco más en cómo se mercantilizan, cómo se venden, comercializan esos objetos. Y es, muchas de las cosas que llevan a vender allá son importantes porque le pertenecieron, o tienen una firma, o algo tienen que ver con personas, entre comillas, importantes. Entonces, eso me lleva a preguntar, ¿los objetos que venden son importantes por ser históricos, o son importantes porque le pertenecieron, o tienen algo que ver con una celebridad? Y eso, a su vez, explicaría qué tipo de historia nos está contando el precio de la historia. Bueno, dos cosas ahí. La primera, en cuanto a la pregunta de que si perteneció a alguien o no, yo creo que en el show, obviamente, es mucho más sencillo vender una pieza que la tuvo alguien conocido, no sé, la espada de Simón Bolívar. Un personaje conocido y tal, se compra, no sé, un coleccionista loco con un montón de plata. Pero, también hay partes del show donde solo se venden por la época. Entonces, esta pistola, este revólver Cold, no sé qué, es de tal año y tal. Oh, sí, Rick, es un excelente revólver. Sí, lo usaron para matar a Simón Bolívar. Entonces, digamos que ahí es mucho más sencillo para temas del show, porque también va mucha gente a vender cosas, ¿no? Lo que nos muestra son las cosas como más raras o extravagantes que venden. Sí, claro. Y en cuanto a lo segundo, sí, obviamente, se promulga una historia de los héroes, de aquellas grandes personas, de los... De eso que denominamos en historia, la historia desde arriba. Sí. Que es historia de los grandes personajes, de los que influyeron, de los que tuvieron un papel más relevante, de un cargo más relevante y que a veces se deja de lado la historia que denominamos desde abajo, que es de las personas del común, lo popular. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, no me he visto los 500 y pico de episodios. No, tampoco. Pero, ¿será que en algún momento llevan un cinturón que le perteneció a un esclavo liberto en la guerra civil? O, qué sé yo, unos zapatos que le pertenecieron a un trabajador de Boston a principios del siglo XX. Me refiero a que si llevan un objeto viejo, antiguo, que, por ejemplo, para un historiador le parecería fascinante coger el zapato de un trabajador y analizarlo o ponerlo en un exceso, en un museo, etcétera. O sea, hacer lo que tú dices, una historia material. Materialismo histórico es otra cosa, pero no lo vamos a hablar aquí. No, no lo vamos a hablar de materialismo histórico. Entonces, esa es la historia material. Yo mismo me voy a rebatir mi pregunta. A ver. Porque en los episodios que vi sí llevaban cosas que no necesariamente le pertenecían a personas importantes, sino, por ejemplo, un man que quería vender su colección de Transformers. Y eso es del putas porque, pues, es parte también de una historia material. Material, sí. Pero también de una historia del entretenimiento, de una historia, si se quiere, del cine, de la televisión, de la clase media. Exacto. Entonces, cosas así. Pues, lo que te digo, o sea, obviamente se pueden vender mucho más fácil los objetos que estuvieran y que, obviamente, tienen que llevar como su certificación de que este objeto sí es, una mano de papeles ahí que certifican que eso sí fue de esa persona. Y ya es mucho más complicado, no sé. Dicen, no, yo tengo estos zapatos de mi abuelo que era un, era del parte del norte y no del sur y no apoyaba la esclavitud. O sea, las vainas así son mucho más complicadas y, obviamente, hay que pensar que la tienda tiene unos fines comerciales de comprar y vender. Exacto. A eso iba también. Que igual todos los objetos que pasan por ahí están mediados por una relación comercial y no tanto por su valor académico, su valor patrimonial, inclusive. Ni sentimental. Ni sentimental, claro, porque uno puede llevar una carta de amor escrita por un soldado confederado a su novia en el norte, pero, pues, si no era un soldado importante no se la van a comprar. O puede que sí, pero... Pero muy barata y usted quería más plata. Sí, 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 claro, claro. Usted cree que eso vale más. Igual, entonces, yo creería que la invitación es a mirar todos esos contenidos de history, especialmente este, hablando, pues, ya que estamos hablando de este hoy, pues, con un ojo más crítico de, claro, eso es importante, ese objeto que están vendiendo es importante por esto, esto y esto. Más allá del valor monetario, es un valor, va a sonar muy, demasiado idealista, pero es el valor histórico que tiene, que no se puede medir por el dinero. Pero sí, igual, es una tienda dedicada en Las Vegas. Claro. Es que, sí, o sea, el aspecto comercial del show es lo principal. Nosotros aquí estamos hilando muy fino en las páginas históricas, pero, pues, realmente es un reality show sobre negocios, más allá de sobre historia. Y esto que estoy diciendo es porque solamente en español latino se llama el precio de la historia, en el resto, el énfasis es la casa de empeño. Bueno, sí, sí, es una jodía casa de empeño. Pues, bueno, tal vez estamos hilando muy fino y llevamos ya media hora hablando de esto hilando muy fino y a nadie le importa, pero, pues, ya llegan hasta aquí, ya quédense y escuchen el resto del episodio. Sí, 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 igual, eso es un claro ejemplo de cómo los gringos sí hacen plata con... Con todo, man. Con todo, o sea, todo es plata. O sea, un único huevón aquí, somos, no sé si es aquí en Latinoamérica o qué en general, pero... No, es que no hay mercado. La economía no creo que dé para tantas maricadas. Y, bueno, hablando ya de nuestro caso, antes de pasar a las historias random, yo te quería preguntar qué artículo, digamos, si existiera un lugar así aquí en Colombia, no te tocaría ir hasta Las Vegas, ¿qué artículo venderías? O sea, no un artículo que tengas, sino qué artículo te gustaría llevar a que aparezca en el show y que si tuvieras toda la plata del mundo, ¿qué artículo te gustaría comprar? Así como del pasado. ¿Qué crees que tiene un valor objetivo para los vendedores, para los de la tienda de empeño o que tenga un valor para ti? Mejor dicho, ¿usted con qué haría negocios? ¿Con qué objeto haría negocios allá? Yo creería que algo que pudieran comprar, no sé qué tan abiertos estén a comprar, algo de Latinoamérica. No, imagínándonos que sí. O sea, ¿de todo el mundo o en este contexto en particular? En este contexto, no, imaginémonos entonces que estamos... Ah, ok, ahí en la tienda en Colombia. Ok. ¿Yo qué llevaría? O sea, imaginando que lo tuviera. Sí, imaginando. O sea, ¿cómo te gustaría que fuera el capítulo donde tú vas a vender algo? Ok, entonces yo llegaría como, hola, mi nombre es Elvis y vengo a vender mi libro de acuarelas de la Comisión Coreográfica. Hijo de puta, yo iba a hacer el capítulo mismo. Bueno, entonces pienso otro rap. Entonces yo digo como, hola, mi nombre es Elvis y vengo a vender las ropas que tenía Santander el día de la batalla de 1928. La verdad es que me colgué en el arriendo y la luz llegó re cara. Así que, pues vengo, espero recibir al menos 3 millones de pesos, 6 millones de pesos. Ah, sí, Elvis, es un gusto tenerte en nuestra tienda, ¿no? Es muy común recibir ropas de Santander, pero déjame llamar a mi amigo Boschnell desde la Ultratumba a ver qué sabe. Recuerda que él escribió el libro Santander en la Gran Colombia, así que déjamelo invoco con una tabla Ouija. O sea, yo vendría, ¿y qué compraría? Yo que compraría cualquier cosa del mundo, ahí sí o no. Si fuera... Pero latinoamericano. Ok, en este contexto latinoamericano yo que compraría, yo que compraría, uy, yo me compraría alguna, supongando que, suponiendo... Que está en la tienda. Que está en la tienda, alguna arquitectura rescatada de las tribus indígenas de México. Cualquier... O sea, vainas que están como en el Museo de Antropología, piecitas de esas, uff. Uy, yo me llevaría una de esas para casa, sería bacano tenerla ahí. No, no, eso es de tal año y tal año. Uy, qué gonorrea. Me gustaría. Ok. No sé, ¿y tú? Bueno, yo... Hola, soy José y traigo un mapa de Agustín Coasi hecho a mano por él y firmado por él un mes antes de su muerte. Ok, lo venderías. ¿Y qué comprarías? ¿Qué me compraría? Me compraría un mapa de Agustín Coasi. No, mentira. Sí, marica. Uy, ¿qué me compraría? Creo que también me iría por... Uy, o la silla de Rafael Reyes. Marica. Comer ahí en el comedor. ¿Como el Rey Reyes? Como el Rey Reyes. El dictador. Bueno, ¿y qué? Uy, no sé. Es que me gustaría, tal vez, para como la entrada de mi casa, una de las estatuas de San Agustín Agustín. Señores del Icán, si nos están escuchando, nosotros para nada somos traficadores de patrimonio. Pero si sería bueno. No pasa nada. Estamos sanos. Llegan como es costumbre cada mes. Los datos random. Los datos random, muchachos. Datos random en Random Access History. Elvis Cocho. Bueno. ¿Qué trajiste para mí hoy? Yo traje el versus que hubo, así como en los Simpsons hubo una ley de prohibición de la cerveza. No sé si se han visto ese capítulo. ¿Quién no? Del día de San Patricio. Es muy bueno ese capítulo. Estás ahí, varón de la cerveza. Ajá. Y dicen como una de las frases más chéveres que es por el alcohol. La causa y la solución de todos los problemas de la vida. Y eso mismo pensaban a principios del siglo XX. Sorpresa. Y aquí mismo pasó una provisión, pero no a la cerveza, sino a la chicha. La chicha, esa bebida fabricada con los granos de maíz, masticado. Y después depositada en un recipiente para ser fermentada como se hacía desde la época indígena. Así se hacía desde la época indígena. Pre-colombina, digamos. Sí, desde la época pre-colombina se realizaba así la chicha, cosa que los conquistadores españoles repudiaban porque les parecía asqueroso. Resulta que desde la época pre-colombina hasta ahorita se empezó a popularizar de manera en que... ¿Hasta ahorita? ¿Hasta cuándo? Ah, bueno. Qué buena, qué buena, qué buena. Entonces, con el paso del tiempo hasta más o menos 1945, 48, se estaba... era popular, era una bebida de costumbres, lo bebían ricos y pobres, sin importar qué pasaba. Era... mejor dicho, usted antes no decía déme una cerveza para la sed, sino déme una coquita de chicha para la sed. Una totumita de chicha. Una totuma, sí señor. Pero en 1948, el primer ministro de higiene en Colombia sacó la ley 34 en que promulgaba la prohibición y la fabricación de chicha de maíz que no fuera pasteurizada y embotellada en envases cerrados en envases cerrados de vidrio. Ajá. Al tiempo que se culpaba que la chicha embrutecía a las personas, que sacaba lo peor de usted, en fin, que era la bebida maliciosa por sí. Claro que ese pensamiento viene desde principios del siglo. Sí, claro, desde los conquistadores se empezaba como a alimentar ese discurso. Ya digamos que la parte de la higiene, todo ese discurso viene desde principios. Sí, sí, sí. Más o menos desde la regeneración, o sea, a finales del siglo XIX, para adelante es que viene ese discurso de generación de la raza, de la chicha, todo eso. Sí, claro. Entonces, considerando las chicherías cantinas de maldades, donde se ejecutaban muchos adulterios, juegos, blasfemias y borracheras ociosas, la prohibición. Lo mismo que las tiendas de barrio hoy. Lo mismo que las tiendas de cerveza, sí, la misma vaina, pero bueno, en ese momento no. Entonces fue un golpe duro para tanto indígenas como personas de los barrios populares, como la Perseverancia, la Candelaria, lo que es la Séptima, Chapinero. Y hoy en día todavía existe el Festival de la Chicha. Pero déjeme. Es que es un tema... Sí, 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 ese es un tema mucho... O sea, esto es un tema demasiado interesante y esto es solamente un pequeño... Un pequeño, sí. Como una pequeña degustación de lo que es el tema de chicha y cerveza aquí en Colombia. Es fascinante. Y entonces, en estos barrios, el consumo era altísimo. O sea, al tiempo de que se estaba empezando a industrializar este consumo masivo de chicha, ya la gente consumía demasiado. Entonces, había lugares específicos y, por ejemplo, López Pumarejo fue uno de los dueños de una chichería grande en el centro de la ciudad, que tuvo que cerrarla. Bueno, en fin. Entonces, cuando se realiza esta prohibición, tenía como dos objetos, básicamente. Promover el consumo de cerveza. Sí. Con la creación de Bavaria y esta industrialización fuerte. Y eliminar de una vez por todas esta práctica popular y un poquito odiada, como lo que tú decías, la degeneración de las razas desde las élites, obviamente. Entonces, se prohibió la venta de chicha y se impulsó por parte del gobierno. Esto fue una alianza entre empresa y gobierno, porque el gobierno financiaba también de manera Bavaria y estas cervecerías para acabar con la chicha y que de una vez por todas se dejara consumir. Sacando desde panfletos, que voy a colocar la imagen, de que la chicha se vuelve burro. O que, bueno, hay hartas como panfletos y carteles, así como el de la montaña, el de la fiebre amarilla. Sí. Así por ese estilo. Cero. Y... Spoiler alert, no han podido acabar con la chicha. Y una confesión fue que nunca se pudo acabar con la chicha a pesar de que... de su carácter ilegal. Así es como asciende la cerveza en el consumo diario de los colombianos, que ya a tal punto que uno ya no dice voy a tomar chicha o chicha se vende en un... en un tarrito ahí al lado. Desde el chorro. Sí, o sea, en un tarrito ahí al lado de las superneveras llenas de todo tipo de cerveza que quieras tomar. Obviamente el gobierno también buscaba con esa provisión sacar su tajada de las industrias y que la cerveza se apoderara de un mercado al cual no tenía competencia. Porque en esos años también estaba saliendo la gaseosa, pero decían que era agua picha y en fin... Sí, eso es para otra historia. Esa puede ser otro random access history. Sin embargo, hoy, como lo decía José, ahí está el festival de la chicha, digamos que se ha superado un poco esa barrera de que la chicha brutecía o no sé qué. Obviamente la rasca con chicha, sí es horrible, es peor que la del vino. Yo me he enrascado con guarapo y... Uy, fue de pucha, no. Ese guayabo sí no se lo deseo. Pero guarapo no es lo mismo que chicha. Pero es igual, es una derrida artesanal que se fermenta. Es una derivada, mejor dicho. Y al punto en que el chorro que veo es como los que más... los que más vende chicha y promueve el consumo de la chicha junto al festival de la chicha. Y ya hay chicha de colores, de no sé qué, bueno, en fin. No, y eso es ya parte del turismo que se viene a hacer aquí, por supuesto. Ese es mi dato random. Espero que la chicha lo reconforta, chupa y apriete. Pregúnteme. Bueno, José, ¿y cuál es tu dato random? Veo por aquí piratas. Piratas del Caribe. Yo vengo a hablar de piratas del Caribe. Pero no la atracción de Disneylandia ni las películas. Sino yo vengo a hablar un poco de dónde salió San Andrés, cómo terminó Colombia con San Andrés. Y sorprendentemente es una historia de principios del siglo XIX que hoy en día, con lo de Nicaragua, todavía está viva. Bueno, comencemos por decir que cuando la Gran Colombia consolida su independencia y hace una ley fundamental, que es la que va a ser la base de la Constitución, dice que todos los territorios que fueran parte del virreinato de la Nueva Granada y de la Capitanía General de Venezuela iban a ser parte de la República de Colombia, que hoy conocemos como Gran Colombia. Pero realmente lo que unía a esos territorios, hablando un poco de lo que es Nueva Granada, Venezuela, Panamá y Ecuador, no era esa ley, sino era su misma voluntad y la voluntad de cada municipio, de cada pueblo y de cada región de unirse a la Gran Colombia. ¿Sí? Listo. Teniendo eso claro, vamos a decir un poco que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, junto a toda la costa de Mosquitos, se habían agregado al virreinato muy recientemente, en 1803. De ahí de entrada, eso ya le daba potestad a Bolívar y compañía a decir que todo eso era parte de la República de Colombia. Pero pues realmente no. Sí. Ahora, desde la independencia, desde los años entre 1810 y 1830, todos esos años los centroamericanos ya estaban reclamando las islas de San Andrés y Providencia. Igual que con el fallo de la Haya y toda esta parte más. Sí, por eso decía que es una historia que desde allá todavía sigue viva y caliente hasta hoy. De gracia. Pero resulta que durante las guerras de independencia, es decir, cuando ya Fernando VII vuelve al poder en España y manda gente aquí a que nos pacifiquen y a que a restaurar el virreinato. A poner las cosas en su lugar. Más o menos. Que es más o menos, póngale, entre el 16 y el 19, ese periodo de restauración, pacificación. Mientras que eso pasaba aquí en tierra firme, a las islas de San Andrés llegaron unos corsarios europeos. Si no estoy mal, en su mayoría franceses, pero creo que también había holandeses. Y se tomaron el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y ahí estuvieron. Increíblemente ellos allá formaron unas pequeñas repúblicas. Que eso no era para nada raro entre los piratas, corsarios y bucaneros del Caribe. Entonces, ellos allá tenían sus instituciones, su gobierno, muy al estilo republicano. O sea, tenían una minga. O sea, no, no, no confundamos peras con papayas. Las islas realmente se incorporan voluntariamente, se someten voluntariamente a la Gran Colombia. Gracias a que los corsarios lograron hacer un trato con el gobierno. Sí. Y pues firmó un francés que se llamaba Luis Perú de la Croix. O sea, de la Croix, pero pues como yo soy fino, pronuncio de la Croix. Claro. Y el man firma que las islas se anexan a la Gran Colombia, pero lo anexan a él también al ejército nacional gran colombiano. O sea, es como esa condición. Como que les damos las islas, pero pues a mí me meten por ahí, me dan un puestico ahí. Sí, la mermelada que llaman. Entonces, ellos juran a la República de Colombia y a la Constitución de 1821, que es la famosa Constitución de Cúcuta. Entonces, esa es la historia de cómo San Andrés realmente empieza a ser parte de lo que es la Gran Colombia. Más adelante de la República de la Nueva Granada, más adelante de todos los nombres que hemos tenido, ha estado, de nuevo, la República de Colombia de hoy en día. Ya lo que es la historia con Nicaragua, mano, no sé. Solamente sé que a principios del siglo XX también estaban jodiendo con eso. Entonces, otro día les traigo esa historia. ¿Qué tal? No, bueno, bueno, muy bueno. Antes de irnos, pues, sería chévere que nos contaran en nuestras redes sociales ustedes qué venderían y qué comprarían en la posible tienda del precio de la historia versión Colombia, versión Latinoamérica. Cuéntenos en nuestras redes sociales porque sí queremos saber la opinión de quienes nos escuchan. Será muy chévere. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido otro episodio de Random Access History. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcasts, YouTube y todas las aplicaciones de podcast como Stitcher, iVox, CastBox, TuneIn, etcétera, etcétera. Y que en SoundCloud encontrarán nuestros episodios más recientes. Llevamos un par de meses con redes sociales, pero se nos había olvidado anunciarlo como tal en los episodios. Así que ahora nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba podcast RAH de Random Access History. Allí hacemos memes, compartimos fuentes gráficas, mapas, noticias y muchas cosas más para que se sigan empapando de la historia que nos gusta contar aquí. Así que nada, síganos en redes, cuéntenos lo que quieran contarnos. Sí, sugerencias, comentarios. Quejas, insultos, reclamos. Yo insultos no. Yo sí. Un especial agradecimiento a Sergio Tobar por la musicalización. De nuevo muchas gracias y se despiden como siempre. Quien les habla, Elvis Rojas, arroba Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Jaramillo, arroba José Geek, LML en todas las plataformas. ¡Gracias por ver el video!